Bueno, ya está con nosotros Del Valle Canelón, presidenta del Colegio Nacional de Periodistas. Hemos convocado a Del Valle hoy agradeciéndole que esté con nosotros. Primero porque tenemos una cantidad de trabajadores de la prensa, entre periodistas y fotógrafos detenidos, acusados de delitos como terrorismo e incitación al odio, una cantidad de delitos. Y tenemos a otros periodistas que están preocupados porque siguen las amenazas y siguen los allanamientos. Del Valle, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer saludarlos y a través de ustedes poder llegar a todo el pueblo zuliano en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo los venezolanos y de los cuales nos escapamos los periodistas. Solamente una precisión. Soy la secretaria general del colegio. Gracias, Del Valle. Tienes cara de presidenta. Coméntanos un poco tus apreciaciones ya como secretaria general del gremio que alberga a los periodistas venezolanos lo que está pasando con la prensa en este país. Mira, muy difícil lo que está pasando con la prensa desde hace muchos años. Para nadie es un secreto que tenemos más de 20 años en el país con una hegemonía comunicacional. Así la llamó el gobierno de Nicolás Maduro. Y ha sido una continuidad de lo que hizo Hugo Chávez y se ha perpetrado con el gobierno de Nicolás Maduro. Solo que cada vez ha sido más creciente, se ha ido incrementando esta situación. Llevamos más de 405 medios cerrados en el país. A raíz de la censura férrea que se ha instaurado, un control terrible con los medios radioeléctricos, un control hacia los medios tradicionales que eran, por ejemplo, el periódico, donde ahí no se les dio papel a los que tenían una política editorial contraria al gobierno, lo que se llama una política editorial independiente. Y bueno, tenemos hoy como resultado que tenemos una sociedad cada vez más desinformada, una sociedad que no sabe lo que pasa en el país, que puede tardar hasta días para enterarse de algún hecho noticioso. Las redes sociales, aunque informan, también desinforman. Y es terrible lo que se está viviendo. En cuanto a las últimas dos semanas, luego de los procesos electorales, casi dos semanas, después del proceso del 28 de julio, hemos estado muy preocupados porque los periodistas que han sido apresados, los trabajadores de los medios, estamos hablando de cinco personas que tienen que ver con medios de comunicación, de los cuales hay una community manager, tres reporteros gráficos y un periodista que fueron apresados, y a los cuales se les está imputando el delito de terrorismo. Terrorismo por informar, terrorismo por llevar a esa población que está reclamando su derecho a recibir información veraz y oportuna. Pues ese es el delito que le están imputando a estos colegas, a estos trabajadores de los medios, en una situación sin precedentes en nuestro país, con lo cual nos sentimos cada vez más preocupados, porque además, debido a las amenazas directas que han efectuado algunos gobernadores, estamos hablando del gobernador de Portuguesa, del gobernador de Trujillo, y del gobernador del estado de Yaracuy, han cerrado medios. Tenemos el caso, por ejemplo, en Portuguesa, del diario que cerró, iba a cumplir 25 años informando, y por resguardar la integridad de sus periodistas, de sus trabajadores, quienes sienten temor por seguir informando, pues decidió cerrar. Y vemos lo que le pasó al diario Versión Final, que por orden de Conatel, el sitio digital que tenía, desde que abrió sus puertas, fue también bloqueado, y contrario al diario Última Hora de Portuguesa, que decidió cerrar las puertas por su integridad, Versión Final, optó por seguir informando a la población, por seguir cumpliendo con ese compromiso. Ojo, son dos posiciones válidas, dos posiciones que se respetan, porque, primero que nada, el medio es libre. También hemos visto que el miedo no es infundado, que el miedo tiene razón de ser, y lo vemos en estos cinco colegas que están detenidos, que no se les ha permitido una defensa, no se les ha permitido que sus familiares lo puedan ver, y se les está imputando el delito de terrorismo simplemente por informar. En estos momentos no es momento de estar señalando a ningún colega, a ningún medio de comunicación la situación que se vive en Venezuela con el tema de la libertad de expresión. Es una situación terrible que no tiene precedentes y que sin duda raya en los principios fundamentales de la democracia que la mano derecha, el brazo más inmediato o el apoyo de la democracia es la libertad de expresión. Del Valle, este servidor que te habla ayer recibió, digamos, por sorpresa una lectura de un documento por parte de Diosdado Cabello en su programa con el mazo dando donde se me señala de tener una cola de empresarios por detrás, de estar formando parte con otro grupo de periodistas con una confabulación de pretender generar matrices de opinión. O sea, una serie de acusaciones que nos preocupa a todos los que tratamos de ejercer diariamente este oficio, esta profesión que siempre ha sido difícil tu ejercicio pero que se está agravando. Entonces, la pregunta que quiero hacerte es ¿el colegio ha hecho, digamos, enlaces con organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos? ¿Cómo hacer para defender a esta gente que está presa y a los que pudieran ir presos de aquí en adelante si no se supera esta situación compleja que vive el país? Sí, el Colegio Nacional de Periodistas no solamente ahorita sino desde hace mucho tiempo y lo tomó ya como una costumbre en los últimos comunicados pronunciamientos que hemos hecho públicos señalando las violaciones a los derechos humanos a la libertad de expresión en Venezuela todos esos documentos los hemos remitido a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a la ONU y a la OEA a todas estas y a la Relatoría de la Libertad de Expresión todos esos documentos los hemos hecho cada vez que tenemos por ejemplo una arremetida como en este caso sin duda hay una arremetida una nueva arremetida la más grave de los últimos tiempos contra los trabajadores de los medios de comunicación también los hemos hecho a amnistía internacional y por supuesto las recomendaciones que damos en las recomendaciones que tenemos generalmente cuando hay un país y que nos dan cuando hay un país en guerra en Venezuela no estamos en guerra hasta donde nosotros sabemos aquí no hemos sido allanados por una potencia extranjera aquí gracias a Dios no hay guerra civil sin embargo pues prácticamente los periodistas tenemos que vivir como que si estuviéramos trabajando en una situación de guerra en la última semana hemos visto lo vimos aquí en Caracas y creo que ustedes lo han vivido allá en Maracaibo periodistas que tienen que salir a cubrirse con máscaras con chalecos o sea como que si estuvieran viviendo una guerra y cuando hay un cuerpo policial y tú te identificas como periodista pareciera que los enemigos somos nosotros que nosotros simplemente estamos allí para informar para llevar a esa población que necesita saber que necesita algo tan básico como tomar una decisión de si salir o no salir de su casa ese día y que puede además representar esa información que le puede llegar ese medio de comunicación ese periodista pues a preservar su vida esto se está negando a la población creo que el señor Diosdado Cabello está equivocado cuando hace ese tipo de señalamiento cuando pues acepta ese tipo de mensaje que sin duda lo que contribuyen es a generar zozobra y lo que busca es infundir miedo se está hablando de una ley de odio y esto esta zozobra que se está generando a través de esos llamados a través de esas apariciones en los medios del Estado no buscan generar zozobra intimidar y generar odio en la población hacia los trabajadores de los medios de comunicación no sé es una pregunta que me hago y que le hago a esos voceros del gobierno nacional que tienen una responsabilidad también con ese pueblo a través del mandato que le dio la constitución nacional Belvalle te agradezco de todo corazón que nos hayas acompañado Dios te dé fuerza a ti y el resto de la junta directiva del colegio para que puedan acompañar a tantos periodistas que todo el país luchan día a día por echar adelante el oficio la profesión este esfuerzo que significa mantener a la población informada porque son dos derechos que están en juego el derecho a la prensa el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información que es todavía quizás más importante vital para nuestra población muchísimas gracias del valle dios te bendiga a ti y a todo el equipo del colegio nacional de periodistas gracias y dios lo bendiga a ustedes y bendiga a venezuela un abrazo feliz tarde un abrazo y bendiga y bendiga